Más información, contábamos en los títulos que hay dos situaciones importantes para tener en cuenta en la mañana de hoy que involucran justamente a la industria azucarera, que tiene que ver por un lado cómo avanza la producción y por otro lado también, de manera paralela, las negociaciones en el marco de las paritarias. Estamos justamente nosotros en contacto con Sebastián Budeguer, industrial en este caso, para conversar con él y uno de los referentes de CART. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carolina. Gracias por atendernos. Sabemos que está bastante ocupado con varias obligaciones en la mañana, pero bueno, queríamos consultarles respecto de cómo avanza en esta época ya la industria, la zafra. Bueno, después de un arranque un poco complicado, un poco más tardío, con caña sin rendimiento, con muchas preocupaciones sobre los efectos de la sequía, hoy podemos decir que la zafra ha tomado ritmo, los valores de contenido de azúcar en caña han ido mejorando y se ubican en buenos niveles, con lo cual esperamos una zafra buena en términos de producción, con cantidad de cañas y de producción de azúcar muy similar a la del año pasado. Justamente eso le iba a preguntar, ¿cuáles son las estimaciones, las metas y comparativamente con las zafras pasadas? En términos de producción, Tucumán está esperando algo así de 14 millones y medio de toneladas de caña, lo cual aproximadamente estamos hablando de 1.400.000, 1.500.000 toneladas de azúcar equivalente. Recordemos que muchas de esas azúcares se convierten en alcohol para el programa de biocombustibles. Sí, sí, sí. ¿Cómo ha afectado el clima tan cambiante, variado en esta última zafra? Bueno, en el verano pasado las condiciones de crecimiento de la caña, la verdad que no fueron para nada las mejores, fue el tercer año consecutivo de sequía. Sin embargo, para este momento se esperan buenas lluvias, se anuncia una primavera húmeda y un verano húmedo también, el famoso niño está llegando nuevamente, y eso debería mejorar las condiciones de producción y la disponibilidad de caña para la próxima zafra, la zafra 2024. Sebastián, le hago una consulta, le quería preguntar, cambiando de tema, con respecto al avance de las paritarias. Usted está participando en las negociaciones con la gente de Fotia, vienen anticipando medidas de fuerza. ¿Cómo ven esta situación? Bueno, la verdad que con mucho optimismo los canales de conversación entre Fotia y el centro azucarero están siempre abiertos, siempre receptivos a cualquier necesidad o planteo del sector. En este momento, tal y cual como habíamos quedado en la primera apertura de paritarias, estamos retomando charlas para entender si es que la paritaria quedó desactualizada o no con respecto al avance de los precios, y llevar tranquilidad a los trabajadores de que no van a perder poder adquisitivo. Con lo cual, nada, creo que son charlas normales y de rutina y habituales entre el centro azucarero y Fotia. ¿Por qué ellos venían anticipando que podrían paralizar justamente la zafra, ir con acciones un poco más duras? Bueno, siempre la medida de fuerza es una herramienta que definitivamente con la que cuenta Fotia y según ellos consideren conveniente la utilizan o no. De nuevo, en este caso creo que tenemos una mesa de diálogo importante, llevando conversaciones hacia adelante, partiendo de una de las paritarias más importantes de la Argentina. Entonces creo que ese es un logro importante de Fotia para el bienestar de los trabajadores, en el cual la industria hace su aporte, por supuesto. Y como digo, el objetivo del sector es que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo, con lo cual en el momento en que eso suceda seguramente estaremos ahí dispuestos para realizar cualquier ajuste que sea pertinente. Claro, porque entiendo que ellos están pidiendo un 30% más de lo que habían acordado en la paritaria. No se ha hablado de números ni de porcentajes. De nuevo, repito, partimos de un acuerdo importante de 130% en mayo, con lo cual, bueno, un par de meses después del acuerdo paritario, si bien es momento de sentarnos a analizarlo, bueno, nada, justamente eso es lo que estamos haciendo, analizar el avance de la inflación versus el acuerdo paritario y entender si es que eso requiere de alguna atención o ajuste o revisión entre las partes, ¿no? ¿Tienen previsto encontrarse, reunirse hoy o esta semana? Seguramente vamos a estar, como digo, las conversaciones... Están abiertas, sí. Permanentemente, todos los días, de manera presencial o telefónica, son prácticamente cotidianas, con lo cual, sí, seguramente hoy vamos a estar también conversando al respecto de esta situación. ¿Cuándo se renuevan las autoridades en el Centro Azucarero Regional? Durante este mes de septiembre. Ah, bien. Exactamente, o sea, a fin de mes deberíamos tener una nueva comisión directiva en el Centro Azucarero conformada. Bien, bueno, Sebastián, le agradecemos mucho por estos minutitos. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Gracias. Estábamos conversando con Sebastián Budeguer, industrial azucarero, y uno de los referentes, en este caso la voz, hasta tanto se definan las autoridades del Centro Azucarero Regional de Tucumán, cómo avanzan las negociaciones con FOTI, por otro lado...